¡Suscríbete al canal! Vamos a conseguirlo Para los que tengan monedas, yo no tengo chicos Yo soy bien tonto porque les dije a ustedes ¡Guarden monedas! ¡Guarden monedas! Y yo no guardé, de verdad que soy muy tonto Vamos a ver chicos Vamos, vamos para acá Entonces, cuando ustedes se tienen que venir aquí Les voy a enseñarles cómo conseguirlo Veo que hay algunos subcristos por ahí Ahí está chicos Ustedes pueden comprarlo, cuestan 500, 500 y 2000 Déjame ver la moneda, yo creo que hay que pagar el robusto ¿O no? No sé Sí, 25 ROCOINS para comprarla Pero yo no quiero, así que voy a conseguir monedas Pero bueno, ya saben cómo conseguirlo Tienen que pagar monedas Ahora sí, hasta aquí este video, adiós